Hoy tenemos el gran placer de tener una asamblea de federación. La verdad que hoy estamos súper contentos porque haber llegado toda esta gente de distintas partes del país hasta nuestra localidad, la verdad que nos llena de emoción. ¿A quién muclida esta federación? ¿Cómo le va? Un gusto y por favor presénteselo a San Carlin. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Salvador Lupo, yo soy presidente de la Federación Argentina de Talleres. La federación es una organización de segundo grado que agrupa cámaras como esta de primer grado en todo el país. Dieciocho cámaras que tenemos distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. La idea es tratar de abordar problemáticas comunes, seguramente. Exactamente. Uno de los objetivos fundacionales de la federación, e incluso de sus cámaras miembros, es trabajar por la representación gremial, la capacitación y la mejora continua. Eso lo hacemos a través de las distintas cámaras donde damos una capacitación unificada y preparamos lo que sea mecánica, en lo que sea electricidad, chapería, pintura, todo lo que está relacionado a las nuevas tecnologías de los vehículos modernos. La capacitación entonces como uno de los principales objetivos para toda la República Argentina. Exactamente. La capacitación es el objetivo fundacional y la representación gremial. Y lo que estamos haciendo en este momento es una unificación de criterio a nivel nacional. Es decir, que el curso que se dé aquí en San Carlos es el mismo que se va a dar en Jujuy o que se va a dar en Bahía Blanca. Con eso es lo que estamos logrando es una unificación de criterio a nivel nacional. Y hay cada vez más talleres, hay menos talleres. ¿Cómo está el rubro? Y el rubro está muy bien. O sea, nosotros siempre decimos, somos 44 millones de argentinos, hay 15 millones de vehículos distribuidos en todo el país y hay 35.000 talleres, que es lo que hacemos la reparación en un taller independiente. Eso es más o menos la cantidad. ¿A mayor cantidad de ventas de autos, mayor trabajo? Sí, nosotros mayor trabajo y mayor tecnología. Entonces uno de los objetivos es la mejora continua. O sea que realmente trabajemos para que los muchachos que hoy atienden un vehículo mañana puedan atender el vehículo que se cree o que salga el año que viene. ¿Y las problemáticas más habituales cuáles son que se plantean en una reunión de la Federación? Sobre todo la representación gremial. Por ejemplo, nosotros discutimos paritaria con el ESMATA la semana pasada. Bueno, es uno de los temas que se trató hoy. El tema, por ejemplo, de que tenemos una problemática que no nos dan la información técnica y el equipamiento original. Y eso es otra de las problemáticas que se tiene. La problemática de los costos y los baremos de reparación. O sea, son muchos los temas que se tocan. Y la idea es que cada región trae un problema. Y nosotros tratamos de resolver en una asamblea como hoy, que es una asamblea general, poder resolver los problemas de cada una de las regiones. ¿Son muy disímiles los problemas según las regiones? No, los problemas son siempre los mismos. Está basado en la capacitación, está basado en el costo de hora, en la actualización y el perfeccionamiento profesional. Y lo más que se usa es tratar de no perder fuentes de trabajo. O sea, si un taller no se actualiza, se pierden fuentes de trabajo. El objetivo es también no perder fuentes de trabajo. ¿Ustedes representan a los talleres, no a los empleados de los talleres? Nosotros somos representantes de los talleres y titulares de talleres de reparación. En el caso, independientes. No somos de concesionaria ni tampoco de terminal. Representamos a los talleres independientes de todo el país. ¿Se han resuelto problemas hoy o se han abordado solamente con algunas hipótesis de posibles soluciones? No, no. Algunos ya se han solucionado y otros han surgido nuevos proyectos para el próximo año. También lo que es capacitación y todas esas cosas. No, no. Vamos siempre sumando cosas. Aquí en San Carlos la capacitación es constante. Damos fe que la Asociación de Mecánicos y Afines tuvo un resurgir en los últimos años. Sí, así es. Bueno, gracias a todos estos cursos que nos brindan los manuales de la Federación, hemos podido hacer estos cuatro años los cursos que estuvimos haciendo. Y vamos a seguir perfeccionando. Eso no te cabe duda.